Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en HSB Noticias. Por el resultado de los objetivos que adelanta la Policía Nacional para fortalecer la seguridad, unidades de la Dirección Antiextorsión capturaron en el norte de la ciudad de Bogotá a Astrid Conde Gutiérrez, una guerrillera del bloque oriental de las FARC. En las últimas horas, un trabajo de la Dirección Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional logra la ubicación y la captura de Astrid Conde Gutiérrez, reconocida como alias Nancy, integrante de la cúpula del séptimo frente de las FARC. Esta mujer, natural de Ibagué, con 34 años de edad, es compañera sentimental de Miguel Botachi Santilla, alias Gentil Duarte. Alias Nancy tiene orden de captura por los delitos de terrorismo, rebelión, secuestro y de igual manera se encuentra vinculada a una investigación adelantada desde el año de 1998 cuando participó en la cruenta toma de Miraflores, donde fueron asesinados varios integrantes de la Fuerza Pública, varios civiles, y de igual manera fueron secuestrados más de 100 integrantes de la Fuerza Pública. Según la Policía Nacional, alias Nancy, había sido enviada a Bogotá para integrarse al Partido Comunista Clandestino con el fin de articular las redes urbanas de las FARC. La capturada quedó a disposición de la Fiscalía. Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí, en HSB Noticias.